La resolución resulta sorpresiva en cuanto a lo que se pretende aplicar dos sanciones por un mismo hecho. Todo este proceso, digamos, que ha estado plagado de ilegalidades, plagado de irregularidades, plagado de actuaciones inconstitucionales. El plazo máximo de investigación que tenía una investigación administrativa es de dos meses. Ya llevo cinco meses suspendido. Además, hay antecedentes que a continuación de una reapertura ilegal se ha presionado indebidamente a testigos para obtener declaraciones que me perjudicaran, lo que afortunadamente no ocurrió. Estamos bastante conformes y confiados de que al fin esto va a llegar a conocimiento de la Serentísima Corte Suprema, de que al fin el día viernes vamos a estar ante un tribunal de garantía en una formalización que nosotros mismos solicitamos que al fin esto va a llegar al poder judicial, un poder independiente e imparcial.